Es increíble, es cierto que cuando buscas algo y sueñas con conseguir las cosas, pues hasta que no termina el partido hay que seguir luchando hasta el último segundo y así ha sido, después de ponernos un marcador a favor, ellos empatarnos, tener un resultado prácticamente para pitar el final y proclamarse campeón del Sevilla, pues la lucha al final acaba teniendo su recompensa y un gran centro de Luquita, pues al final solo para aplacer, y ya después en el descuento, pues rigurosamente quizás, no las faltas, el gol que más nulan, pero por encima de todo, yo creo que el trabajo colectivo es lo que hay que destacar, la lucha de un equipo que a pesar de sus bajas, pues hoy ha dado la cara aquí, y bueno, empezar la temporada ganando un título siempre es increíble. El partido ha tenido sus fases, al principio ha tenido un Madrid donde ha dominado, donde hemos mantenido bien el equilibrio y a raíz del gol, sí es cierto que el equipo se vino un poco más atrás, hemos dominado menos, pero al final defendimos bien, quitando alguna que otra jugada, en la segunda parte quizás ellos en los primeros minutos también tuvieron el dominio, pero como te he dicho, diferentes fases donde hay muchas cosas obviamente que seguir mejorando y ahí pues a seguir trabajando para llegar de la mejor manera al comienzo de liga. Yo creo que siempre es importante intentar darlo todo y como he dicho siempre, el ADN del Madrid no solo ganar, es luchar y siempre que quede ese margen, ese minuto y ese segundo último, hay que dar la cara y el Madrid siempre nos ha obligado, es lo que he aprendido desde que llegué aquí y por eso acabamos metiendo goles siempre en los últimos segundos, los últimos minutos, porque realmente uno busca lo que quiere y a nivel personal, pues súper contento, que a pesar de lo del penalti, pues uno debe de pasar página rápido y seguir luchando, luchando, intentar darle la vuelta al partido, hay que estar ahí, ¿no? El rulo siempre lo ha dicho, ¿no? Decía, no, la han pujado, sí, pero hay que estar ahí, ¿no? Y bueno, he tenido esa suerte de poder empatar el partido, pero por encima de lo personal, a pesar de todas las ausencias que el equipo tenía, muy importantes, un equipo con muchos nombres jóvenes, jugadores jóvenes, con nombres nuevos, que realmente han dado la cara aquí y yo creo que somos justo merecedores de esta copa también. Uno mira para atrás, ¿no? Y bueno, con todo mi respeto a la afición tanto del Sevilla que obviamente le tengo un cariño especial y a la de Atlético de Madrid, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, cuando mi madre me echó por ahí, pues me pegó un barazo y tengo que agradecérselo, ¿no? Hay momentos únicos en la vida y me alegro, ¿no? Que pueda formar parte de este tipo de momentos que son únicos y el día de mañana pues me acordaré más que a día de hoy, ¿no? Porque va muy rápido y realmente no te da tiempo a disfrutarlo. Nos hubiese gustado ganar mucha más liga, pero aquí tenemos para disfrutar ahora de la Supercopa. Siempre hacemos todo lo posible por ganar la liga, pero también enfrente siempre hay equipos que lo hacen muy bien, pero estamos preparados para competir con ellos. Pero hoy, como te he dicho, disfrutar de una Supercopa que parece que no es nada y es un título europeo que cuesta mucho estar aquí y por eso hay que darle la importancia que realmente tiene. ¡Gracias! ¡Gracias!